Durante 27 años, el Teatro Pacari ha promovido una educación integral en la SPOCH. ¿Quieres conocer más? Mira este reportaje. El teatro es el arte de transmitir sentimientos y pensamiento. En la SPOCH, desde hace 27 años, Teatro Pacari se ha convertido en un ícono artístico de representación a nivel nacional. Tomamos contacto en Quito y me enamoran de este proyecto para poder venir acá a la ciudad de Río Bamba y precisamente trabajar aquí en la Politécnica Echimborazo, en la formación integral de las y los estudiantes politécnicos. La combinación de diversos elementos como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía de varias obras teatrales como El Luterano, El Regreso del Cóndor y ellas, entre un sinnúmero de las puestas en escena, han caracterizado a este grupo de docentes y estudiantes politécnicos. Y es desde esa fecha, desde el año 91, que nace el Teatro Pacari. 27 años ya transcurridos, hemos tenido por lo menos unos 20 elencos, 20 elencos diferentes, ¿no? Ya sin la necesidad de una convocatoria tan amplia y todas esas cosas, sino más bien que hemos tenido la oportunidad de que el amigo se entere de que otro amigo está dentro del grupo y quiera seguir integrando, integrando. Y después, incluso de cada presentación, hay siempre un sinnúmero de estudiantes que quieren ser parte de estos grupos artísticos permanentes. Educación integral, que es creada en nuestras aulas para la formación de profesionales humanísticos. Desde este proceso de formación, no es raro que un estudiante aprenda a cocinar, aprenda a barrer, aprenda a costura, aprenda a diseño, a diseñar sus vestuarios. Porque no es solo lo que el público ve como producto, la actuación, lo que nosotros hacemos. En esta aula, en este espacio para mí sagrado de 27 años, en este mismo espacio donde he vivido, he convivido estos 27 años, pues esta es nuestra casa, nuestro espacio. Y lo mantenemos así porque le queremos a este espacio, porque le amamos a este espacio. Mucho antes incluso de aprender a leer y a escribir, mi papá escribía textos, escribía pequeñas obras para que yo actúe, entonces nací haciendo teatro. Empecé a formarme ya en forma académica en el año 88. En la dramaturgia, el texto se defiende solo. Se puede leer el texto sin necesidad de ir al teatro. Entonces, esa es la diferencia que hay con el guión cinematográfico. Es generar el libreto, generar el texto dramático, que es lo que dice cada personaje. La Politécnica quiere de ustedes que sean excelentes técnicos, excelentes científicos, pero además que sigan siendo excelentes seres humanos, conscientes de su realidad sociocultural. Dejamos una huella de amor y compromiso. Te quiero mi poli. Solo lo vine a tocar.